Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Fútbol Connect? Mi nombre es Coco Mavila, soy entrenador de arqueros de la selección boliviana femenina. Y bueno, los invito a que utilicen la aplicación Fútbol Connect, una aplicación muy fácil, muy dinámica y muy útil para todos los que amamos el fútbol. Vamos a poder mostrar ahí nuestras fotos, nuestros videos, obviamente tener contactos con otras personas que aman este deporte como nosotros, ya sea jugadores, entrenadores, aficionados, así que los invito a visitar y a descargarse la aplicación, a usarla y a todos un fuerte abrazo. ¡Gracias!